Buenos días, estamos con Juan Manuel Guigú, jugador de Unidos, que han ganado a 5-2 el encuentro con Huracán y hizo dos de los goles. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Yo estoy contento por el triunfo del equipo y tratar de seguir mejorando en conjunto. Bueno, Juan Manuel que se lleva el premio óptica de la Costa, ¿cómo te sentiste en lo personal? No, bastante bien, bastante contento, aparte yo no venía jugando en esa posición y me pusieron y se me dio, hice los dos goles y por suerte ganamos. Un partido que en principio estuvo bastante cerrado, vinieron tres goles bastante seguiditos y de ahí cambió el partido. Sí, casi que al final de los 20 minutos metimos tres goles uno tras de otro y cambió el partido, olvídate. Bueno, muchísimas gracias por esta nota y felicitaciones por el resultado. Muchas gracias.